¡Bienvenidos a mi canal de cocina! Hoy en La Cocinadera comenzamos con las recetas para Navidad y Año Nuevo que se aproximan. Hoy les traigo una receta de un aperitivo, de un entrante. Y bueno, la idea detrás de esta y de las próximas recetas es traerles ideas sencillas, rápidas de preparar, económicas, pero sobre todo muy vistosas y por supuesto deliciosas. Hoy vamos a preparar un entrante muy especial a base de pan lactal y bueno, ahora sí les muestro cuáles son nuestros ingredientes. Vamos a necesitar rodajas de pan de molde o pan lactal, puede ser blanco, puede ser integral, el que ustedes prefieran y le vamos a cortar bien prolijita la corteza. También vamos a necesitar queso crema, un poquito de mayonesa, esta es casera y aquí mismo les dejo el enlace que estoy subiendo el video de la mayonesa casera junto con este video y también próximamente de la veganesa, la versión vegana. Un poquito también, unas cucharaditas de ketchup o salsa de tomate y bueno, aquí yo tengo variadito lo que tenía en mi heladera, distintas cosas coloridas para decorar. Tengo acá aceituna, zanahoria rallada, un poquito de lechuga y tres colores de pimiento. Y vamos a condimentar nuestro queso crema en esta oportunidad al estilo provenzal con ajo y perejil. Lo primero que vamos a hacer es cortar bien todos los bordes del pan y no los tiren porque esta misma semana voy a estar mostrándoles en un tip de cocina como aprovechar para una rica ensalada estas cortecitas de pan. Nuestro siguiente paso es poner a precalentar el horno a 200 grados y ahora lo que yo voy a hacer aquí es con ayuda de un rodillo, de un palo de amasar, aplastar bien nuestras rodajitas de pan. Bien, 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 bien aplastaditas. Cuando tengamos todas las rodajas bien aplanaditas vamos a comenzar a darle forma a nuestros canapés y estos canapés son nada menos y nada más que unas cucharitas comestibles. Muy vistosas ellas y bueno, yo les muestro acá como les doy la forma. Yo aquí ya tengo dos para que vean cuál es nuestra meta, aproximadamente una cuchara gordita de esta forma. Si ustedes lo prefieren pueden hacerse un moldecito con papel y luego recortar con un cuchillo, pero yo lo que hago es tomar una de las rodajas, doblarla por la mitad y a pulso darle la forma de cucharita. Comenzando por un manguito recto y luego haciendo una forma redondeadita hacia el final. De esta manera obtengo dos cucharitas al mismo tiempo. Siempre pueden prolijar un poquito. Y bueno, aquí les muestro, ya tengo dos cucharitas más y así voy a seguir con todo el resto de mis rodajas de pan. Mis cucharitas ya están recortaditas y bueno, ahora les explico. La meta es que cada cucharita esté elevada de esta manera, porque luego este va a ser el canapé que vamos a rellenar aquí como si fuera una cucharada de algo y luego la persona se sirva de esta manera. Ahora bien, ¿cómo logramos ahora al hornear nuestra rodaja de pan que la cucharita quede así elevada? Yo les voy a mostrar dos opciones. Una opción es, se fabrican así un rollo de estos de papel aluminio y lo colocan sobre la placa donde van a hornear las cucharitas, de esta manera. Y colocan las cucharitas elevadas, así apoyaditas digamos, para que luego queden con esta forma. No obstante, a mí lo que mejor me ha funcionado es trabajar con un molde de estos para magdalenas, para muffins. Y yo lo que hago es que lo pincelo un poquitito con aceite. Y luego coloco mi cucharita, lo doblo así para que vean bien, aquí está pincelado con aceite, coloco mi cucharita, digamos, bien sentadita en la base del molde y luego en la pared apoyo lo que sería el manguito. Y luego horneada va a quedar exactamente de esa manera. Es importante aceitar el molde para que ustedes puedan presionar la cucharita y no se les vaya a pegar. Y aparte el toquecito de aceite también hace que el pan quede crocantito. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer simplemente es llevar nuestras cucharitas al horno que ya está precalentado a 200 grados. Y allí las vamos a dejar simplemente hasta que tomen un color ya doradito. Esto toma muy poquitos minutos, máximo 10 minutos. Mientras nuestras cucharitas se están horneando, es nuestro momento ideal para preparar nuestro rellenito. Y para eso simplemente vamos a mezclar los tres ingredientes principales que son el queso crema, la mayonesa, la salsita de tomate que ustedes prefieran, esta es una idea por supuesto, ustedes pueden dejar fuera algún ingrediente o agregar otro que prefieran. Vamos a darle un toquecito de ajo, un toquecito de perejil y a revolver todo muy muy bien. Mis cucharitas ya están listas. Y miren como les decía, como han tomado la forma, cuidado de no quemarse, las pueden sacar perfectamente. Y bueno, muy importante, las vamos a sacar de aquí para que se enfríen por completo antes de ponernos a decorarlas. Las cucharitas se enfrían muy rápido, yo lo que sí les recomiendo es rellenarlas poco antes de servirlas para no correr el riesgo si el relleno que utilizamos es muy húmedo, de que se les ablande el pan y ya no queden tan crocantes. Y así que yo ahora simplemente lo que voy a hacer es con la ayuda de una cucharita, voy a colocar así lo más prolijito que me salga una montanita de nuestro relleno y luego voy a jugar un poquito con los colores que tengo aquí y simplemente voy a decorar mis canapes. Yo ya tengo listas todas mis cucharitas bien decoraditas y ahora les muestro cómo han quedado. Miren qué bonitas y qué vistosas, yo como les dije al principio, utilicé para decorar lo que tenía a mano en esta oportunidad y bueno, también me pareció que eran unos colores vistosos y también bastante navideños, verde y rojo. La idea es que ustedes armen las cucharitas y las rellenen y decoren como ustedes prefieran, como más les guste. Y bueno, se supone que entonces luego los comensales toman de así del cabito un canapel y disfrutan de todo el sabor de nuestras cucharitas. Dicho sea de paso, ya que estamos, los voy a probar. Están buenísimas. No se olviden de seguirme en Facebook y espero que esta receta les haya gustado, que la prueben y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!